Ahora sí con una muy buena invitación, porque se viene, ¿qué cosa, Coti? Se viene la edición número, dijimos, Ema, 13 ahí aproximadamente, del Startup Weekend Córdoba, que a lo mejor hay quienes lo conocen y quienes no, y por eso también es el llamado y la invitación a ver de qué se trata. Está con nosotros Emanuel Estruguchacur, siempre el apellido es ahí. Bienvenido, Ema, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Y bueno, la idea era contar un poco de qué se trata esto de Startup Weekend. Cuando hablamos de Startup Weekend es como que todo el mundo dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué significa esto? Es más, no suena la palabra Startup, pero tampoco sabemos bien qué es un Startup. Bueno, doy clases si quieren también. Eso. Bueno, primero contarles qué es Startup Weekend es, básicamente, la traducción podríamos decir es, hace tu emprendimiento un fin de semana. Básicamente esa es la idea. ¿Cuál es la idea o cómo nace esto de Startup Weekend? Nace como la idea de un hackatón. Que es esto de hackear las ideas, valga la redundancia, con la lógica de un maratón. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en Startup Weekend es un fin de semana, empieza el viernes, ya les voy a contar con más detalles, pero empieza el viernes y termina el domingo, todos aquellos que participan, que puede ser cualquier persona. ¿No tengo que ser joven? No. Hablando de esto de que hablemos de la edad, uno piensa que estas cosas son para chicos, adolescentes, jóvenes. No, puede participar cualquier persona que tenga alguna inquietud o que tenga interés en emprender. Pero tenés tener una idea de algo. No hay que tener, no necesariamente. Lo que nosotros hacemos en el fin de semana, le brindamos las herramientas, por eso nosotros siempre decimos que es una experiencia o un programa, porque le brindamos las herramientas a todas aquellas personas que participan, para que entiendan, conozcan y aprendan cómo crear su emprendimiento de base tecnológico en un fin de semana. Bien. Lo que por ahí uno puede tardar 3, 4, 5 meses, nosotros lo resumimos en un fin de semana, con una lógica y con un planificado previamente de cómo tiene que ser, más el apoyo de todo el equipo organizador, más los mentores que van pasando durante el fin de semana, se aprende cómo armar tu emprendimiento de base tecnológico en un fin de semana, o tu startup. ¿Tiene costo esto? Tiene costo, que incluye toda la participación, pero los costos van directamente a, como estamos encerrados, por decirlo de alguna forma, todo el fin de semana, tenemos que darle merienda, desayuno, almuerzo. Ah, claro. Claro, es todo, o sea, desde el viernes hasta el domingo, a la tarde, está todo incluido, digamos. Avisemos que se van a dormir a su casa, que es tranqui, porque ahí en este momento tienen que pensar, y siguen trabajando, me parece. Sí, nosotros cerramos el evento, por decirlo, pero el que quiere, les cuento un poco la dinámica para que se entiendan. Se inscriben, no importa que tengas un equipo, no importa que no tengas una idea, vos te inscribís, llegás el viernes, cinco de la tarde, que este año, la vertical o la temática que nosotros trabajamos es la inteligencia artificial aplicada a los emprendimientos, que la lógica es que la inteligencia artificial solucione una problemática común de hoy y que eso se puede trasladar a un negocio. Entonces, el que se inscribe, que puede ser cualquier persona, puede ser un programador, tanto como un diseñador, como alguien que ya esté emprendiendo, o cualquier persona que tenga el interés en hacerlo, llegan, el que tiene alguna idea en mente la pichea, o sea, presenta cómo es la idea, y después se sumarán 10, 20, 30 ideas, se votan las que más interés causan, y en base a eso se eligen las 8, 10 más votadas y se empieza a trabajar sobre esas. Se arman equipos con gente que no se conoce, cada uno es, bueno, me gusta esta idea, yo voy de ese equipo. Se busca programadores, se busca diseñadores o personas de negocio o el que sea, se arman los equipos y ahí empieza a trabajarse. Fuerte foco en modelar la idea de negocio, diseñar el modelo de negocio, y desde el sábado hasta el domingo validarla. ¿Qué es esto? Contrastarla con la realidad. Que la idea no sea solamente algo que nos parece bueno a nosotros, sino que el cliente, el usuario, me pueda decir, bueno, sí, va por este lado. Claro, que no sea irreal, sino que se pueda llevar a cabo. Un intensivo muy bueno para el fin de semana. Exactamente. Y durante todo ese fin de semana van teniendo capacitaciones en modelo de negocios, en cómo armar un MVP, en cómo un MVP que es un producto mínimo viable, en cómo presentar, porque todo esto termina el domingo, que cada uno arma el pitch de su idea, presenta y un jurado elige. Hay que tener una noción básica de la inteligencia artificial, perdón. No, no hace falta. Porque la idea es que por ahí hay alguien del equipo que lo sabe, que tiene un poco más, pero la idea justamente es esto, crear, modelar, validar y presentar. Y eso nos sirve después para, bueno, yo tengo la herramienta, si la idea está buena, si el equipo está de acuerdo, sigue, pero no es el objetivo principal de esta tecnología. Es ese aprendizaje de cómo arrancar cuando tiene una idea. Y hay grandes empresarios también que van a estar ahí. Van mentores, están las capacitaciones y mentores que van personas idóneas en el mentoreo, no necesariamente empresarios, pero sí personas que acompañan emprendedores y saben del tema. Bueno, la verdad que está buenísima la iniciativa, es un gran momento para hacerlo. No terminó el año todavía, así que la gente tiene que aprovechar, ¿no? Que puede ser en el último envío. Ocho, nueve y diez de noviembre. Bien. Ocho, nueve y diez de noviembre en Naranja X. En Naranja X. Y para inscribirse, entren a nuestras redes, entren a internet, SW Córdoba o Startup Week en Córdoba, pero es más fácil encontrarlo como SW Córdoba. Y ahí tienen el link de inscripción y cualquier consulta la pueden hacer directamente por ahí. Excelente. Gracias, Emma. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y acompañarnos. Por favor.